Hola gente como están sean todos bienvenidos al canal, tardé bastante en traer de vuelta a los videos de personajes random de Overlord, así que una disculpa por ello. En esta ocasión les presento a la best waifu Nigredo, la hermana mayor de Albedo y Rubedo, creación de Tabules Maradigna, uno de los 41 miembros de Ainz o Algon. Como una forma de agradecer su apoyo arrancaremos directamente con la información, así es que comenzamos. Nigredo es un personaje bastante menospreciado en la adaptación animada del anime de Overlord, porque apenas decidieron darle una pequeña participación en la cuarta temporada de Overlord, y lo que vamos a analizar sobre su animación deja mucho que desear. Nigredo es un personaje con un diseño bastante espeluznante, porque ella es el reflejo del gusto de su creador Tabula por las películas de terror y el Gap Moe, que es el gusto por personajes que son invertidos o bien que son contrario a lo que te esperarías. Los nombres de las tres hermanas Nigredo, Albedo y Rubedo fueron tomadas de un proceso alquímico para crear oro o la famosa piedra filosofal. Nigredo tiene el cabello largo de color negro, este le llega hasta los pies, en la cara tiene pura masa de músculo expuesto, no tiene párpados y tiene unos ojos muy hermosos y unos dientes que sobresalen de su boca como perlas. Además, trae puesto un vestido de color negro y porta un par de tijeras con las que no dudaría ni un momento en atacarte. Ella es la encargada de vigilar y administrar la prisión congelada del quinto piso. El supervisor de Nigredo es Kokyutos, además Ainz no la suele convocar en la sala del trono, sino que la mantiene en su piso y suele ir a visitarla personalmente debido a que la personalidad de Nigredo es inestable. Suele atacar a todo el que le pongan enfrente, a menos que le den un muñeco de bebé, se tranquiliza. Debutó en el volumen 3 de Overlord cuando Ainz la fue a ver en compañía de Albedo para que usara su habilidad de rastreo y así localizar a Shaltier después de que le lavaron el cerebro. La relación con los demás guardianes de piso es poco clara. Por ejemplo, suele menospreciar a su hermana menor Rubedo, llamándola una catástrofe si ella es liberada fuera de Nazarek. Por otro lado, con Albedo es otra cosa. Se lleva a buen término con ella, pero si su comportamiento no es aceptado por Albedo, no dudaría en matarla. Con Demiurk es lo mismo. Al ser un guardián con un corazón muy noble, no acató las órdenes de asesinar a los prisioneros de Errantel durante la invasión de Yaldavod, que incluía a Bebés, razón por la que fue confinada la prisión congelada del quinto piso en compañía de Pestonia. Posteriormente, ambas fueron liberadas por petición de Yuri Alpha en el arco del Día de las Pleiades para que diera apoyo en el orfanato patrocinado por el reino hechicero. Eso es porque Yuri Alpha la considera útil para cuidar bebés de dos años o menos. Cuando ya tienen tres años o más, Nigredo los considera como sacos de carne desechables. Por otro lado, se lleva muy bien con Sebas, porque ella pudo apelar a su sentido de justicia heredado por Tochmi, y le pidió de favor que le permitiera hablar en secreto con Ainz para impedir que la guerra se llevara a cabo. Esto último no se pudo concretar porque la guerra en contra de Restris era necesaria para demostrar la fuerza de combate del reino hechicero sobre las demás naciones, para impedir guerras innecesarias. Por lo visto, Pestonia, Nigredo y Sebas lograron convencer a Ainz que lo correcto sería dejar que un porcentaje menor de personas sobrevivieran para que hablaran de la compasión de Ainz. Idea que en secreto fue aprobada por el propio Ainz y permitió que solo el 10% de la población saliera con vida, mientras que el otro 90% perecería en la guerra y los tres guardianes lo aceptaron con gratitud. Nigredo es una lanzadora de magia muy hábil, posee una habilidad de vigilancia y antiexploración muy rota, con esa habilidad pudo localizar sin problemas a Shaltier después de que le lavaron el cerebro. Además, logró impedir que otros aventureros localizaran a las Pleiades durante la operación Geena e impidió que otros usuarios la localizaran y el propio Ainz declara que Nigredo fue hecha con el propósito de incrementar la seguridad de Nazarick. Luego de su última aparición en el volumen 14, Nigredo fue invitada a una comida especial en el volumen 16, titulada La cena es para todos los miembros de Nazarick. En esa ilustración se le quedó viendo fue al mayordomo asistente Claire porque estaba brindando por sí mismo, denotando que a pesar de todo, Nigredo sigue siendo un importante activo en Nazarick por su gran corazón. Ahora que hemos terminado la narrativa de Nigredo, es momento de analizar su apartado gráfico en la próxima adaptación animada. Nigredo se ve muy bien animada, me gusta su cabello largo de color negro, además de su vestimenta y sus enormes tijeras que son lo que muchos le han criticado. Dicen que esas tijeras están demasiado grandes, incluso algunos pensarían que con esas tijeras mataría a los bebés o viceversa. Por otro lado, es muy triste que apenas haya hecho su primera aparición, debido a que ella debutó en el volumen 3 y ocupó un papel muy importante a la hora de localizar a Shaltier. Pero dadas las circunstancias actuales, podemos estarle agradecidos a Madhouse por traernos a un personaje enigmático muy solicitado por los fans de las novelas ligeras, haciéndole un poco de fanservice a los usuarios de Overlord. Ahora, hablemos sobre sus habilidades de combate. Nigredo no fue hecha para el combate, sino que sus habilidades son para la vigilancia, antiexploración y recopilación de información. Pero si Ainz no quería que ella estuviera presente junto a los demás guardianes de piso, por su tendencia a atacar a todo el que le ponga en el frente, es obvio que es fuerte, pero aún no se sabe de qué manera se desenvolvería en el campo de batalla. Por ende, es fácil intuir que, o bien, es muy débil en combate y sería fácil matarle, pero si Ainz no la quiere en frente de los demás guardianes de piso, es obvio el por qué, y esto se debe a que ella atacaría a todos sin reparos, y tendrían que mantenerla alejada de los demás, hasta que se pueda garantizar la propia seguridad de los demás guardianes de área. Si en los volúmenes finales se dan más datos e información del personaje, sabremos si ella sería lo suficientemente capaz de derrotar a algún guardian de piso. Se especula que ronda el nivel 90, pero hasta que Maruyama nos revele algo más de Nigredo, lo sabremos en su momento. Además, Nigredo es exclusiva de las novelas ligeras y de la cuarta temporada del anime. En la novela web, Nigredo no existe. Si les ha gustado el video, háganmelo saber en la caja de comentarios. No olviden regalarme su poderosísimo like y suscríbanse para que no se pierdan el contenido nuevo del canal. Pueden hacerse miembros del canal a un bajo costo, y si gustan hacerme alguna donación, lo pueden hacer por Supergracias o Superchat en los directos. Espero que les haya gustado el contenido. Yo me despido, y nos vemos en unos días con otro bonito video de personajes random en el canal. Hasta la próxima, gente.